Estimados amigos sean ustedes bienvenidos a CEPRO CARIBIA a su curso de inglés virtual de nuestro programa de habla inglés en cuatro meses en un nivel básico en el presente curso ustedes podrán estudiar los temas principales y los tiempos del idioma inglés en un nivel básico espero que sea de su agrado siempre recomendando les que deben practicar bastante lo que es la pronunciación fonética junto con la simbología fonética que se les irá enseñando en transcurso de todas las lecciones esa es la clave del éxito jóvenes por favor aprendan y practiquen mucho la pronunciación si usted practica bien se va a retroalimentar bien y va a poder entenderlo al extranjero esa es la clave del éxito practicar practicar y practicar y siempre en voz alta le damos la bienvenida a su curso de inglés virtual habla inglés en cuatro meses en un nivel básico